...016, el 0016, la ordenanza municipal 1244, donde a nosotros, señores, nos ha elevado la papeleta a un 300%. No es posible, no es posible. Nosotros, ¿cómo podemos apagar esa gran cantidad de dinero sabiendo, no? Aquí, señor, sus demandas están modificadas y ya van a tener ustedes alguna reunión con el Ministerio de Transportes. Esa es la razón de su protesta, pero ha habido algunos puntos de la ciudad en los que ha habido varios desmanes, ha habido algunos disturbios, algunos de los manifestantes han atacado a los transportistas que han decidido ir a trabajar en su justo derecho. ¿Usted qué tiene que decir respecto a eso? Me parece que por ahí ha habido unos pequeños infiltrados. Ha habido infiltrados que han cometido estos actos porque debe hacer quedar mal a la clase trabajadora del sector de transporte. Pero también quiero decirle, ¿no?, que nosotros que hemos estado veniendo, estamos apoyando en todos los conos, estamos visitando nuestras bases, estamos en este momento en Puente Nueva, hemos estado en la cartera central y acá nos dirigimos también en Villa Salvador, que muchos de nuestros compañeros están arrimados en el parque Mariatille. No los deja marchar la policía. Ahora, ustedes... Nosotros pedimos que los dejen marchar porque vamos a la plaza por la calle. ¿Ustedes están dispuestos a negociar con el gobierno, es decir, a llegar a un acuerdo en conjunto? ¿Quieren que se derogue este código de tránsito? ¿Exactamente qué están pidiendo? Porque no se trata de protestar o protestar. El Ministerio de Transportes ha dicho en más de una oportunidad que ellos han abierto el diálogo y que más bien no han concurrido todos los que han sido llamados. Los gremios señalan que no, que nunca hubo esa invitación. En fin, no sabemos a quién creerle, pero lo importante es qué actitud. ¿Después de esta paralización qué? Esa es la pregunta. Pues mira, nosotros hemos paralizado hoy día. Nosotros queremos que esto cambie. La otra protesta es en contra de este decreto supremo, la ordenanza 1244, pedimos la derrogatoria. Queremos que se forme una mesa tripartita, una mesa multisectorial. Queremos participar. Somos hombres dialogantes, somos hombres pensantes. Ya no somos unos animales para no poder estar presentes en la mesa de diálogo. El señor ministro nunca ha abierto la puerta a los señores coferes a los señores conductores. Al contrario, él se ha reunido solamente el día de ayer con los señores empresarios para decir que levante el paro. Nosotros hemos estado presentes ahí, pero ¿de qué pasa? Nos ha engañado, nos ha llevado el señor Lino en la madera hasta el piso 11 y decirnos a esperar que en 20 minutos viene el ministro para la confiar. Concretamente es falso. Por eso nosotros desde acá le decimos, pedimos la derogatoria de estos decretos supremos. La protesta es por la derogatoria de los decretos. Muy bien, María Eugenia. Muchísimas gracias, Lino y Macea tiene información actualizada y está en la carretera central. Lice.